Siempre busco una manera de estar junto a ti Te dibujo en todas partes y te llevo en mí Nunca te olvidaré No importa cuánto tiempo pase, yo te tengo aquí Siempre tan cerca Siempre busco nuevas formas de que estés aquí Me duermo esperando verte y juntos ascender Nunca te olvidaré Tú me llevabas a una plaza para caminar Siempre corrías y después mirabas hacia atrás Como esperando que yo fuera junto a ti hasta el fin Yo te tuve entre mis brazos Cuando tocó despedirnos Luego vino un estallido, una pandemia Y todo parece acabar Pero no, no acabó Entonces el sol llegó El cielo se despejó Y tus huellas quedaron marcadas por siempre en mí Entonces el sol llegó El cielo se despejó Y tus huellas quedaron marcadas por siempre en mí Y tus huellas quedaron marcadas por siempre en mí Y tus huellas quedaron marcadas por siempre en mí Y tus huellas quedaron marcadas por siempre en mí Queda un c objeto con mision kamu Y tuve entre él Y dicha Lucre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.